Nosotros hacemos este trabajo de abogados como militantes y una cosa es lo que nosotros sentimos como militantes y otra cosa es lo que podemos definir jurídicamente y desde el punto de vista de abogados. De abogados, nosotros decimos que nos vamos satisfechos porque tenemos a los tres imputados condenados. Queremos ser un país donde realmente podamos ir por las calles sabiendo que los genocidas están en la cárcel común y con la condena que se merecen por estos crímenes horrendos que cometieron. Basta de seguir pidiendo más pruebas y más pruebas. ¿Hasta cuándo más pruebas? ¿Hasta cuándo? ¿Falló el tribunal, Nora? Sí, fallan los jueces y nos avergüenzan. Y nos avergüenzan porque todos quieren más pruebas para hacer la condena. 30.000 desaparecidos tenemos. ¿Qué más pruebas quieren? Hay una instancia de apelación, pero lo fundamental en la causa de Hospital Posadas, que es lo que queremos remarcar, es que hay una segunda etapa que se está instruyendo en este momento, que cuando se eleve a juicio va a incluir todos los casos de todas las víctimas del Hospital Posadas, inclusive los homicidios que se produjeron. Entonces, por lo tanto, la aspiración que uno tiene en la segunda parte del Posadas es casualmente que se realice la instrucción como corresponde, que involucra todos los casos de todas las víctimas del Hospital Posadas y el próximo juicio oral sea casualmente el juicio que las víctimas del Hospital Posadas y sus familiares están esperando. De los dos militares que teníamos, hay un civil que ha sido condenado y por crímenes de lesa humanidad. Por eso, eso es un avance. Y una cosa que quería rescatar es el tema de por qué sucedió esto en el Hospital Posadas. Ahora que hablamos de que estamos en una Argentina en desarrollo y en crecimiento y de recuperar cosas, pasó lo que pasó en el Hospital Posadas por el proyecto de salud integral que tenían ellos con la comunidad y especialmente con lo que en aquel momento era la Villa Carlos Gardel y hoy es el barrio Carlos Gardel. Así que del proyecto de Ramón Carrillo, la gente del Posadas lo tomó y eso era lo que los hizo subversivos porque era el modelo de inclusión y de justicia, de salud para todos que ellos querían. Por eso, confiamos en que esto va a seguir y nosotros estamos dispuestos como abogados y con la fuerza de los militantes. Gracias.